¡Hola mis Curlis! Bienvenido a vuestro canal de Curly Manga en YouTube. Yo soy Carmen Manga y esto es Curly Manga. Un espacio creado por las mujeres afro, pero sobre todo las mujeres que tienen cuatro fe, que tienen ritos y todas aquellas mujeres que quieran pues verse involucradas o estén interesadas en nuestro mundo afro que es un mundo maravilloso, súper interesante y lleno de mucha fuerza y poderío, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar de cómo empezar tu panel de visión o Vision Board, ¿vale? Ya sabéis que es el panel o es la pítera donde pones fotos, frases motivadoras de todas las cosas que quieres conseguir en este futuro o este año, vamos a ver. Entonces, lo que sucede es que mucha gente se agobia a la hora de empezar esa Vision Board. Entonces, si quieres saber cómo empezar tu Vision Board a principio de año y no agobiarte, sigue viendo este vídeo. Bueno, estamos aquí. ¡Bienvenidos a Curly Manga! ¡Oh! Es que me encanta hablar con vosotros, ¿vale? Es muy importante a la hora de empezar Vision Board, no importa lo grande que sean y la abundante que sean vuestros objetivos, empezar por el objetivo pequeño, ¿vale? Cosas pequeñas a nivel económico, a nivel esfuerzo, digamos físico o esfuerzo mental, ¿vale? O esfuerzo creativo. Es súper importante. ¿Por qué? Porque si empezamos por objetivos muy grandes que nos superan a nivel económico, emocional o a nivel físico, nos vamos a frustrar y al final vamos a abandonar, ¿vale? No vamos a dar caso a la Vision Board, ¿vale? Entonces, yo como he empezado ese año, ¿vale? Yo he empezado a hacer un objetivo pequeñito a nivel económico, a nivel mental, a nivel físico de esfuerzo, porque, bueno, yo soy una persona que a mí me encantan los perfumes, pero mi perfume favorito es Chanel Número 5, Chanel Número 5. ¡I love it! Dicen que Marilyn Monroe nunca se iba a la cama sin haberse puesto su Chanel Número 5. Bueno, yo no llego a tanto porque es un perfume que es un poco expensive, ¿no? Es a little bit expensive. ¿A qué no puedo ponérmelo a todas las noches para ir a dormir? Porque tengo que economizarlo, ¿vale? Y para que me dure. Entonces, pero sí que me lo he comprado porque me parecía que era una forma de empezar. Mi Vision Board, de forma elegante, de forma fácil, de forma a nivel económico también, no era un gasto que yo no pudiera llevar a cabo, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar cómo empezar mi Vision Board con mi Chanel Número 5. So, aquí está. Esta es la caja de Chanel, ¿vale? Y este es mi flamante perfume Chanel Número 5. A ver si lo podéis ver. A ver, ¿qué? Eh, 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 eco. Chanel Número 5, ¿vale? Lo podéis ver. Chanel Número 5. Pues nada, este es mi perfume Chanel Número 5. A ver si lo podéis ver. A ver, es que yo no sé si... Sí, bueno, yo creo que por aquí ya os haré una foto para que lo podáis ver. Eh, así. Pues este es el perfume de Chanel Número 5 con el que yo he empezado el año. ¿Y por qué yo he empezado el año con lo que es el perfume Chanel Número 5? Porque es como digo yo, es importante empezar el año haciendo algo importante para ti, digamos, es cumplir un objetivo con el que tú iniciarás ya a complementar lo que es el panel visual, ¿vale? Entonces, eh, comprarme un Chanel Número 5 era, no era muy caro, no estaba cerca de mí, es decir, que lo tenía a mano para ir a comprármelo. Eh, porque otra cosa hubiera sido comprarme, por ejemplo, un bolso o un Chanel que me encantan, pero para ello tenía que ir a Madrid o pedirlo por correo para que me llegara a la tienda del corte. Y eso, claro, ya conllevaba un tiempo que no, que no quería, a lo mejor, por pereza a lo fuera, que no se cumpliera. Entonces, yo puse el perfume porque me parecía algo muy fácil de conseguir a nivel económico, a nivel personal, a nivel físico y emocional, ¿vale? Por lo tanto, yo ya he empezado mi Vision Board. Y eso es lo que os recomiendo. Empezar la Vision Board, pero ya, 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 con cosas pequeñas e ir subiendo, ¿vale? Es decir, si yo, en mi objetivo, quiero conseguir un coche, pero también quiero matricularme a la universidad, pero también quiero comprarme, yo qué sé, unos zapatos, empezaré por aquello que sea más fácil de hacer. Es decir, comprar unos zapatos no conlleva mucho esfuerzo y no son muy caros, son los zapatos normales. Entonces, a partir de ahí ya va, yo me seguiré crechendo. Pues, matricularme a la universidad porque la matrícula es un poco más cara, pues, me matrículo. Pues, a ver, conseguir el carnet de conducir que es más caro que matricularse a la universidad, pues, hecho. El coche, la casa, pero siempre encrechendo, ¿vale? Poco a poco. Y esa es una forma súper genial de empezar tu Vision Board sin agobiarte, sin sentirte frustrada, sin abandonar, ¿vale? Repito, empezar vuestro Vision Board, vuestro panel de visiones o panel de objetivos, ¿vale? Yo os voy a enseñar el mío que está en la pared. Voy a hacer una foto y voy a ponerlo al principio para que podáis verlo, ¿vale? Y así ya sabéis que es súper sencillo. No tenéis que hacer mucho. Simplemente seguir las pautas que yo os he dado. Que es decir, empezar vuestro Vision Board o panel de visiones o panel de objetivos o pizarra de objetivos con cosas pequeñas, ¿vale? A corto plazo, ¿vale? Luego ir a medio plazo y a largo plazo. Y a nivel económico, exactamente igual. Cosas que valen poco más, cosas que valen más o menos un dinero medio y cosas que valen un dinero ya grande, ¿vale? Es lo mejor. A nivel esfuerzo también. Cosas con las que tú necesitas hacer un esfuerzo mínimo, cosas de esfuerzo medio y cosas de esfuerzo ya muy grande, ¿ok? Así que espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, estoy encantada de estar con vosotras otra vez. Os quiero mucho. Haremos un directo cuando pueda. Seguimos con el concurso. Pero ya sabéis que es un concurso de maquillaje, productos maquillajes de primar. Pero que solamente será en península, ¿vale? Se obsequiera la gente en península, ¿vale? Que yo me equivoqué la otra vez. Dije, continente, no sé. Estaba pensando, no. Esa península, ¿vale? En la escena peninsular. Entonces, ¿sabéis dónde van a ir los productos cosméticos estos? En España, ¿vale? Así que espero que participéis mucho en el sorteo. Va a estar constantemente. Pero ya siempre, ahora este año va a estar sorteando cosas, ¿vale? Y nada, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Recordad, llevar acá vuestro visión, boro, panel de objetivos. No es difícil si empezáis por las cosas pequeñas. Chao.